Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos, cuando pongan contra la pared, resistiré, erguido en frente a todo, me volveré, viviendo para endurecer la vida. Y aunque los tiempos de la vida se repobren, soy como el mundo que se dobla, pero sin tu siguiente resistiré para seguir viviendo. Solo daré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazo, resistiré, resistiré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!